¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Joli! ¡Bien, Dani! ¡Muy bien, muy bien! ¡Joder, tolado, balones, tío! ¿Cuánto damos? ¡Oh, ese Dani! Uno a uno Marca a tu padre ¡Ya, ya, papi! ¡Papi, papi! No, mira Es que si no... ¡Venga, venga! ¡Bom! ¡Bien! ¡Bien, sube! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien Dani Bien Dani Bien Julián, muy bien Venga, venga, venga Venga, venga Mira, mira a tu padre Mira, mira a tu padre Mira a tu, muy bien Mira a Dani Mira a Dani No, no, no ¡Anda, fuera! Mira a Dani Mira a Dani Mira a Dani Mira a Dani Mira a Dani